Informativo infantil Informativo infantil Esta es la oveja, el animal que nos da la lana Va, se la sacamos Antes de pelar a la oveja, hay que darle un baño Ahora viene la esquila Después la lana entra en máquinas que la limpian más Le abren las fibras, la peinan, la estiran Y la convierten en hilado para tejer Vas a quedar muy mona